Y ya por último nos vamos a ir al gestor de complementos. Esto es el nuevo elementazo que le han incluido que me parece que ha sido un acierto grandísimo. Bueno, anteriormente en el RPG Maker, en el VX6, que es el que conozco yo sobre todo, todo el tema de programación venía en Ruby. Un tipo de Ruby especial que era Ruby para juegos y tal. Para lo que es la gente que no ha manejado Ruby o que no ha manejado nunca lenguaje de librerías y tal, era una muerte. Era una muerte directamente porque hay documentación pero es documentación seria. O sea, es ahí en plan programadores hardcore, ¿vale? Es una cosilla ahí como que para entenderlo y tal, y sobre todo no siendo Ruby como tal, sino que es un apartado concreto de Ruby. Era una cosilla complicada. Entonces, lo que han hecho ahora ha sido ampliar el punto de miras y lo han hecho en Javascript. Javascript, para los que no lo conozcan, es el lenguaje básico con el que hacéis todo. O sea, desde quitaros la cuenta del banco, que suele ser lo habitual, hasta el tema de Facebook, ¿vale? O sea, cada botoncito que pulséis en internet utiliza de alguna forma Javascript, o sea, jQuery, etc. Alguna modalidad, JSON. Hay muchas, ¿vale? Pero el caso es que está utilizando un lenguaje que es un lenguaje bastante común. Esto permite que para RPG Maker, que básicamente se nutre de la comunidad de usuarios, permita ampliar a un montonazo más de gente el hecho de que pueda aportar, ¿vale? O sea, puedan aportar scripts, puedan aportar cosas. Que básicamente estos scripts lo que hacen es modificar la base del juego, ¿vale? Por ejemplo, una tienda. Una tienda básica, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros creamos aquí, y vamos a crear aquí una pensión, ¿vale? Sí, con esta chica, por ejemplo. Vale. Bueno, pues esta tienda básica... Queda súper feo el título, luego lo mejoraré. Bueno, si yo me vengo, hablo con ella, me pregunta... ¿Deberris por una noche? Se ha quedado con lo de Berris y lo tengo que cambiar, que si no se queda. ¿Desea alojarse? Sí, no. Le digo que sí. No tengo un perro. Vale, pues ya está. Vale, pero esta tienda que ahora mismo se ve así, esto se puede hacer súper épico, en plan con una imagen de fondo de la posada, con la posadera en un lateral, con elementos por ahí del menú más destacado, que tengas más opciones aparte de lo que es la posada básica, sino que a lo mejor puedas tener una tienda incluida dentro de la propia posada. X cosas que todo eso se hace a partir de esos scripts que lo que hacen es modificar la base del programa, ¿vale? No es piratear el programa, es modificar la base del programa, ¿vale? A partir de plugin, adaptan, lo que ya existe a otra forma. ¿Vale? Ya veis que yo aquí ya tengo unos cuantos que antes de grabar esto me he estado dando una vueltecita, he estado mirando todos los que daban con, bueno, por la versión trial, venían ya un montonazo, que la verdad que se agradece un montón porque esto luego después lo tienes que andar buscando y tal, y por lo menos se ve que, pese al poco tiempo que lleva lo que es la versión esta abierta, la verdad que ya hay un montonazo de scripts creados y está súper bien, ¿vale? O sea, te permite un montonazo de cosas nuevas. Este, por ejemplo, del Jet Hospital me ha molado porque es, a ver, ¿cómo se activaba? y os lo enseño. Nos venimos aquí a ayuda, open hospital, vale, súper básico. Vamos a crear aquí un evento, nuevo, no sé si habrá algo tipo una enfermera, una nurse, de esas, bueno, si no vamos a poner aquí a Sanseya, que parece esta, ¿vale? Le vamos a poner aquí para que ejecute un comando de complementos que se va a llamar open hospital, vale, lo creamos y ahora nos venimos aquí. Vale, esto es algo que no viene de base en el juego, si os habéis fijado, antes hemos estado viendo el tema de las pociones y tal, que, bueno, está bien, ¿no? Poder curarte a partir de una poción, pero está súper guay tener un rollo de estos que en plan, llegas a un pueblo, llegas, he hecho mierda porque has tenido que pasar todo todo un bosque, llegas sin provisiones, llegas sin nada, vale, pues te puedes venir al rollete este y te viene aquí una tienda para curar a toda la peña del grupo o para curar a uno solo, en el caso de que solamente traigas a uno hecho polvo, ¿vale? Entonces te va marcando ahí el tema de cuánto te va a costar, etcétera. Si os fijáis aquí a la derecha aparece el oro que tiene cada uno o cuánto nos va a costar en el caso de que tengamos que curarlo. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Vamos a meterle a esto que cuando se ejecute le vamos a bajar toda la vida a nuestros personajes, ¿vale? Esto estaba en cambiar HP, aquí está, fijo para todo el grupo, la vamos a disminuir y la vamos a disminuir en una constante que va a ser 50. No sé cuánto tienen de vida, lo mismo ahora resulta que aparezco y están todos muertos, ¿vale? Pero vamos a ver si lo he hecho bien. ¿Te imaginas? Ahora llegas ahí a hablar y de pronto hacen todos ahí, ¿tos palmados? A ver, desde aquí. Vale, ¿veis que ha bajado la vida? 399, 450. Vale, te indica cuánto dinero te va a costar el arreglarlo, ¿vale? Arreglarlo, como si fuera... Bueno, pues eso. Y como no tengo un perro, me dice que si quiero que me la pele con dos piedras. Vale, vamos a hacer lo siguiente, 550 por 3, 1650, pues vamos a meterle pelas al personaje. Vamos a aumentarlo en 1650. Vale, vamos a verlo ahora. Bien, ¿veis que ahora ya me aparece la opción de curar a todos? Ah, eran 510, por mí lo mejor, más barato. Lo puedo dar a curar a todos y pum, automáticamente me lo recupera, me quita ya lo del tema de que ya no cuesta dinero curar a esta gente y me ha restado el dinero que yo tenía. Vale, pues Doctor Doolittle, muy importante. Vale, pues un poco el tema es ese con los scripts. Esto nos permite hacer un montonazo de cosas, ¿vale? Y es un poco también otra de las vías en las que vamos a trabajar bastante porque hay que hacer un montonazo de cosas a nivel de código para hacer las misiones, las profesiones, temas de las tiendas, que hay que personalizarlas, hay que hacerlas ahí también en temillas. Temas incluso de mejora a nivel de, pues yo que sé, hay un montonazo de historias que hay ahí pendientes que, bueno, las iré definiendo un poco para tener un listado y poder ir trabajándolo e ir tachando un poco. Vale, básicamente esto es todo lo que tenemos en cuanto a lo que es el RPG Maker, ¿vale? Tiene mucho más, pero esto es un vistazo rápido, que la verdad que creo que rápido no ha sido, llevo una hora y cuarto aquí de charla, pero bueno, creo que es interesante hacerlo así. Por lo menos para que sepáis todo lo que tenemos por delante. Únicamente nada, indicaros que si queréis el prólogo lo tenéis en la página, si os queréis leer un poquito de qué va la historia, si queréis aportar algo, bienvenido sea, ¿vale? Esta mañana, ya os digo, ya hemos estado corrigiendo algunas cosillas, porque me han pedido a nivel de lo que era la tipografía, para hacerlo un poquito más gótica y tal, un poquito de tamaño más grande, yo que sé, X cosas que vienen bien. La verdad que pretendo en todo el juego este tener un feedback con vosotros continuo, es decir, que vayáis aportando vuestras ideas y todo lo que se os vaya ocurriendo, sin problema ninguno. Bueno, tenéis varias formas de contacto, ¿vale? O sea que nada, ir indicando, ir preguntando e ir mandando las cositas, ¿vale? Que siempre es útil. La página, pues eso, echarle un ojito. Está creada muy rápida, ¿vale? La tuve que hacer ayer por la tarde, creo que tardé dos horitas en montar todo esto. Los dibujos sí los tenía, ya os enseñaré, porque el siguiente capítulo casi seguro nos vamos a meter un poquito con la parte de dibujo, a explicar cómo vamos a hacer toda la fase de dibujo. Y tenía ya algunos dibujitos de este verano y la verdad que he reutilizado, ¿no? Tenéis por aquí algunas de esas muestras de lo que estuvimos haciendo. Y nada, pues yo creo que hasta aquí por ahora. Voy a dividir el vídeo en dos partes, ya lo veréis, porque va a salir un vídeo bastante largo y tampoco quiero que se os consuman los datos ahí en el YouTube. A lo mejor hago incluso tres partes con esto. Así que nada, pues, visto. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, abajo tenéis un botoncito para darle al pulgar arriba. Y si os queréis suscribir para ir recibiendo el resto de novedades. Hemos creado ya el Twitter y el Facebook, no dejéis de visitarlos. Así que nada, chicos. Un saludo y besos, pellizcos y abrazos. ¡Suscríbete!